Ese es el examen que hace, el examen de lista para detectar el VIH. Actualmente existen medicamentos llamados antirretrovirales que inhiben enzimas esenciales de la transcriptasa reversa, con lo que reducen la replicación del VIH. De esta manera se frena el progreso de la enfermedad y la aparición de infecciones oportunistas. Así que aunque el SIDA no pueda propiamente curarse, sí puede convertirse con el uso continuado de estos fármacos en una enfermedad crónica compatible con una vida larga y casi normal. Eso era antes que el SIDA, que el VIH, que la gente cuando tenía un paciente cerca con VIH, bueno, tenía que vestirse como un astronauta para abordar a estos pacientes. Hoy en día no, hoy en día se ha educado más y ya las personas tratan a las personas que tienen esta enfermedad de una manera un poco más normal, vamos a decirlo así. ¿Ves? Y antes les daba miedo hasta darle un beso a un paciente en la mejilla, hasta de tomarlo de la mano. O sea, había mucho, había mucha ignorancia con respecto a esta enfermedad. ¿Por qué? Hoy en día no, ya la gente lo ha tomado de otra manera. ¿Qué debe ser así? Porque son personas que sufren esta enfermedad y que, bueno, en algún momento se vieron rechazados, se vieron aislados. Y no, no hay que, hay que, sí, hay que cuidarse, hay que cuidarlos a ellos también. Y hoy en día la enfermedad se trata de otra.